Hola, qué gusto estar otro sábado con ustedes para platicar de lo que más nos gusta del universo WWE. Pónganse cómodos, ya que hay mucho de qué platicar, pero como tu opinión es lo más importante, ¿qué les parece si arrancamos con la dinámica de esta tarde? Y bueno, pensando en todos los pagos por evento que hemos visto este año tan extraño, Royal Rumble, el Super Showdown y Elimination Chamber, que fueron los únicos eventos con público, después se vino WrestleMania, Morning The Bang, Backlash y Extreme Rules este fin de semana. La verdad, estos pagos por evento nos han sorprendido, aunque sí, la verdad, ha hecho falta el universo en los estadios y en las arenas. Así que mi pregunta de esta tarde es con público, pero bueno, su opinión es más importante, así que escríbanme a nuestro Twitter su respuesta, ya se la saben, arroba saruday WWE. Y ahora sí, vamos a arrancar con el resumen de Raw, que nos daba la bienvenida a Seth Rollins. En menos de 24 horas, Seth Rollins tiene dos victorias, la de Rey Mysterio en Extreme Rules, y ahora Isla Stroud Black en un gran combate de lunes por la noche. Pero ahora vayámonos tras bastidores, ya que luego de la... Mustafa Ali, Ricochet y Cédrica Alexander son los vencedores en un gran combate, que marcó además el regreso de Mustafa Ali, no lo habíamos visto arriba de un ring en todo lo que va del año. Pero bueno, vamos a regresarnos al backstage. Ay, no, 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 no puede ser, los Street Profits fueron los vencedores en este combate. Queremos título de parejas para México, amigos. Ya mejor vámonos a un corte, pero antes, les recuerdo la... Estamos de regreso y ahora vamos a pintarnos de azul para platicar lo que sucedió ayer en SmackDown, que nos daba la bienvenida Sasha y Bayley, las campeonas. Bayley dice que la revolución femenil comenzó y terminará con ellas dos, y que ellas han marcado una era cuando interrumpe Nikki Cross y Alexa Bliss. Bayley dice que esta es una tierra de oportunidades y le dará una oportunidad para la próxima semana si vence a una excampeona de SmackDown y futura miembro Salón de la Fama, Alexa Bliss. Nikki no lo piensa dos veces y golpea a su amiga. En un muy buen combate se enfrentará a Bayley la próxima semana. Alexa, luz un poquito sorprendida, ya en backstage hicieron las pases, pero vámonos al siguiente combate que es un fatal four-way entre Drew Bullock, Gran Metallic, Linseo Dorado y Shorty G. El ganador de esta contienda será el retador número uno en el campeonato intercontinental que pertenece al fenomenal AJ Styles, que de hecho se encuentra observando todo desde la mesa de comentaristas. ¡Wow! Gran Metallic triunfa y será el retador por el campeonato intercontinental de AJ Styles. ¡Vamos, México! Ahora es hora. De brindar con café, obvio. Pues llegó el momento del bar fight. Se sientan, platican un poco, brindan, se hacen de palabras y ocurre el primer gol. Salud.